¡Hola muchachones! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, chicos. Hoy quería traerles un video de Carex Street y precisamente, pues, de un nuevo club. Del último club que añadieron en la última actualización, muchachones. Estamos hablando de este club, Western Sierra. Sé que no traje, tendría que haberlo traído por ahí por fin de año o a comienzos de enero. Pero es que no tenía dinero, chicos, no tenía dinero. De hecho, ahora mismo pueden ver que no tengo mucho dinero, $31,000 por ahí. Y es que estuve haciendo inversiones en mis coches. Y ya logré entrar o pagué la inscripción para el club, chicos. Sí, ya lo hice. Estuve haciendo algunas pruebas con este coche precisamente. Y ya estuve equipándole de cositas, chicos. Ya estuve equipándole de cositas. De hecho, se los voy a mostrar enseguida qué cositas le metimos. Volviendo al club, pues, tenemos que comenzar a correr, ¿eh? Creo que son 15 carreras. Veo que, no me había fijado en esto, pero veo que tenemos como que jefes finales por ahí. Cada cierta etapa. La verdad, no tenía idea de esto. Al principio creo que nos enfrentamos, ¡ey! Con este hombre de aquí. Y creo que al finalizar ya nos enfrentamos con, ¿cómo es que se llama? Toshiro Tanaka, ¿eh? Al finalizar sí que nos enfrentamos con Toshiro Tanaka. Pero antes nos tenemos que enfrentar a sus muchachos por ahí. Así que vámonos, vámonos. Vamos a comenzar con este club. Quiero ver o se los voy a mostrar qué cositas le metí al coche, chicos. Sí, como siempre vamos a utilizar una Evolution. Ya saben que me gustan muchísimo los Evolution. Soy el rey de los Evolution. Si tuviera que conformar un clan, un club, serían de puros Evolution. Y aquí lo pueden ver, chicos. Sí, compramos el Evolution. No recuerdo bien. 160 mil por ahí que pagamos por él. Y aquí pueden ver. Compramos Turbo, el verdecito. Compramos también la culata, el verdecito por ahí. No compramos motor. Así que, pues, viene con el motor de serie. Sí compramos algunas cositas por ahí. Ahí lo pueden ver. Y también lo del tanque. Y también por ahí para la aerodinámica. En la delantera y trasera. Y algunas cositas por aquí, ¿eh? Quizás hubiera comprado un poquito más, pero ya no tengo dinero. Y no tenía muchísimas ganas de seguir retrasando el video. Ya lo quería sacar. Y espero que, pues, sí vaya a ganar mucho dinero. Y con eso vaya mejorando mucho más. Y lo único que le moví fue por aquí, chicos. Sí. Le moví algunas cositas por aquí en cuanto a las marchas. Ey, permítame. Por aquí. Y eso es todo lo que le hicimos, ¿eh? Eso es todo lo que le hicimos, chicos. Yo creo que ya está listo para competir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, no hice las pruebas en las últimas modificaciones que le hice al coche. Pero yo creo que está bien, ¿eh? Vámonos. Vamos a apagar para teletransportarnos. Uf. Vámonos. De hecho, creo que no nos pone el nombre de este competidor. ¿Sí? ¿O no? ¿No? Porque solamente importa el nombre del jefe. Pero también tiene un Evolution, chicos. Ok. Salimos primero. Salimos primero. Por favor. Solo espero de que no... No quiero repetir. Voy a tratar de hablar lo menos posible para concentrarme. No, coño. Está cerquísima, ¿eh? Lo tenemos súper, súper cerca. Lo tenemos, pero súper, súper, súper cerca. Al ser una línea recta, vamos a usar nitro por aquí. Reducimos velocidad. No mucho. Sí, un poco por aquí. Nos ayudamos por la inclinación de la carretera. Por la interna siempre es muchísimo, pero muchísimo mejor. Aplicamos algo de nitro, por favor. No me gustó esa parte. Tomé muy, pero muy mal la curva. No lo hice como... Como estaba en la mente. Ok. Esta sí, mucho mejor. Esa no la tomé muy bien. Ok. Sí debería darme por válido esa. A pesar de que no lo hice por dentro de los puntos de control. Y ganamos, chicos. Ganamos, ¿eh? Ganamos. Cinco mil. Primera prueba superada, chicos. Primera prueba superada. Ok. Siguiente... Yo creo que esta también la vamos a poder ganar. Ok. ¿Dónde está la carrera? La bendita, bendita carrera. Por aquí la tenemos. Uf. Segunda carrera, chicos. Segunda carrera. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Esta vez sí es versus tres. Ok. Tomó la delantera. Y es probable de que esta sí la repita, ¿eh? Porque no me conozco mucho. La pista está bien. Lo hicimos súper bien. Menos mal que no me teletransporto. Ya vieron en un video short que les subí hace poquito. Donde no te dan por válido si haces... Pues... Si acortas... O si tomas un pequeño atajo en las curvas. De momento... Vamos bien, ¿eh? De momento vamos bien. El coche acelera rapidísimo. Me gusta. Justamente compramos e hicimos algunas mejoras por ahí. Precisamente para esto. Porque son pistas... Como ya me venía imaginando... Que tienen muchas, pero muchas curvas. Y está genial de que el coche se acelere nada más salir de la curva con mucha velocidad. Vámonos. Muchas curvas, ¿eh? Muchas, muchas curvas. Y de hecho... Y de hecho... Tener un coche para derrape aquí estaría súper, súper genial. Y es que... No soy muy bueno para los derrapes, chicos. Y puede ser porque no tengo un coche... Justamente diseñado para hacer derrape. No tengo un coche para drift. Tendría que crearme un coche para drift. Comprarle las piezas necesarias. Solamente tengo por ahí algunos coches que ya vienen por defecto con tracción trasera que me pueden servir. Y de hecho hay uno que me estaba gustando mucho. Estuve haciendo algunas probillas por ahí. Pero, pues... Al momento de equipar ya viene el detallito, chicos. Ok, ganamos. Ganamos, ¿eh? Ganamos. Genial, que genial. Déjeme ver. Siguiente carrera, siguiente carrera. Ok. Vámonos. Otra vez. Versus 3 o Versus 2. Por el amanecer y por el atardecer es donde más me gustan los gráficos del juego. Se ven mucho mejor, la verdad. No. Malvada IA, malvada IA, malvada IA. Aplicamos Nitro para recuperar la pérdida de velocidad. Ok. Nuevamente. Y es que en estas partes lo tengo que hacer aprovechándome en plena curva por las entradas esas, ¿eh? De la inclinación de la carretera. Justamente por estas zonas. Y es que es la mejor manera, la mejor manera para... Creo que ya llegamos o estamos cerquísimo a la meta. No, todavía falta ultra, todavía falta muchas vueltas. Ya me confunde. Y de hecho tendría que haber aplicado un poquito de Nitro por aquí porque es como que líneas rectas. No tenemos Nitro. Ok. Ya se vienen un poco más de rectas. Sí, lo vamos a lograr, chicos. Y lo logramos, ¿eh? Otros 5.000. Esta también me va a gustar. Pero eso sí, vamos a tener que aplicar mucho Nitro, ya que veo algunas líneas rectas por ahí. Y no tengo el Nitro o el tanque de Nitro lleno, la verdad. El rival tiene un supercoche, ¿eh? Creo que es uno de los jefes. ¿O no? Creo que no, ¿eh? No vi ninguna cara por ahí. Creo que no. Ok. Qué bonito los gráficos, chicos. Se ven muy bien, ¿eh? Ok. Aplicamos el poco Nitro que tenemos, que no sirve para nada, por favor. De momento, pues, primeros, no tenemos que cagarla, por favor. No la vayas a cagar ultra. No me gusta de que no tenga Nitro, ¿eh? No me gusta. La tenemos cerquísima, 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 pero no pegados. Menos mal que no. Ok. Creo que me dio algún bajoncillo de FPS por ahí. Ya llegamos a la meta, ya llegamos a la meta, por favor. Llegamos a la meta, chicos. Otra victoria, ¿eh? Ahora sí que nos toca con una de las jefas. Uff. Se puso intenso, ¿eh? Se puso intenso. Digamos ustedes, muchachones, ahí abajo en los comentarios, qué coche usaron para este club. ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron que hacer muchas compras para mejorar el coche? ¿Les rinde bastante bien? ¿O se repitieron de haber comprado ese coche para este club? Ok. De momento, vamos primero. Tomamos algo de ventaja. Pequeñísima ventaja, pero sirve. Bien. El frenado, correcto. Justo lo necesario. Ok. No sé si podía haber tomado ese pequeño atajo de ahí. Por favor. Esto sí que es una curva muy pronunciada, ok. Y más adelante también nos vamos a encontrar con una curva súper, súper en U. En V. Ok. Esta, esta de aquí, esta de aquí, estas curvas son facilísimas de derrapar en Miferspeed Mobile, pero aquí, pues seguro de que no, se te complica, ya que el Miferspeed Mobile está mucho más diseñado para, o los derrapes están, o las curvas y los derrapes están hechas uno para el otro, ¿eh? Ok, ganamos, chicos. Ok, ganamos, chicos, ganamos, ¿eh? Ganamos con algo de ventaja. Rinde muy, pero muy bien el coche, la verdad. Ey, el atardecer. Ya llegó el atardecer. No quiero correr de noche, coño. No me gusta correr de noche, la verdad. Momento de la acción. No sé cuántas ya llevo. No sé cuántas ya llevo, la verdad. Enseguida revisamos, después de esta, revisamos cuántas carreras ya llevamos en el trayecto. Y si no estoy mal, creo que también son 15, ¿eh? No me fijé, ¿eh? No me fijé. Deberían ser 15 como en todas, como en todos los clubs. No me gusta aquí, tenemos este. Este RX-7 que está muy, pero muy veloz. No me gusta mucho, la verdad. No. Perdimos, ¿eh? Al menos ya me conozco algo la pista. Ya me conozco algo la pista, la verdad. Primera carrera que perdimos, chicos. Primera carrera que perdimos. Ya sé cuál es el coche peligroso. No sé si puedo hacerle algo, la verdad. Me gustaría estamparlo contra la pared. Ok. Pero creo que no le hicimos nada, ¿eh? Y este nos tomó la ventaja por aquí. Y tampoco logro alcanzarlo. ¡Coño! Creo que no es buena idea deshacerse de los rivales. Veo que no está tan complicado de ganar. Vamos, ultra. Vamos, aplica nitro, aplica nitro, aplica nitro. Sé que tú puedes, sé que tú puedes. Sé que tú puedes, sé que tú puedes. No, no, no choques. No choques, cabrón. ¡Coño! Ganamos, ganamos, chicos, ganamos. ¿Cuántas me quedan, por favor? ¿Cuántas hicimos? Una, dos, tres, cuatro, seis. Dos más. Y tenemos que enfrentarnos a otro, pues, semi-jefe. Lo vamos a llamar así. Momento de la acción, chicos. Momento de la acción. Me gusta de que sean circuitos. No vi que... Bueno, me gusta de que sean sprint. Perdón. No vi ningún circuito por ahí. No sé por qué. Siempre me gustan más las carreras de sprint. No me gustan mucho las de circuito, la verdad. No me gusta tener que repetir. No me gusta tener que como que... Pues, las carreras de resistencia como que no me gustan mucho. Porque me empiezo a fatigar. No, mal. Mal, ultra. Súper mal. Tendrías que estar primero, pero, pues, lo haces súper mal. Lo haces súper mal. Por la interna. Y es que no me dejan por la interna. Ok. Y ahora sí. Ahora sí. Menos mal que el coche, pues, acelera súper rapidísimo. Eso sí me gusta. No me conozco los caminos por aquí. Voy a guiarme por el color que me muestra ahí en el piso. No quiero ver mucho el minimapa. Pero quizás sí debería ver, la verdad. Ok. Ya acabo de ver. Todavía resta camino. No tenemos nitro. Pero como que no nos va a hacer falta. Son muchas curvas. Son muchas curvas. Son muchas curvas. No sé por qué, pero sí siento algunos bajones de FPS. Sí siento que a momentos como que bajan un poco los FPS. Vámonos. Muchas curvas por aquí. Muchas curvas. Muchas curvas. Muchas curvas. Muchas curvas. Ultra. Los tienes. Muy, pero muy cerca. No vayas a cometer un error. Algo de nitro. No tenemos nitro. Y es que en las curvas como que si no derrapas no se acumula el nitro. Ok. Un poco de línea recta por aquí. Y al finalizar también es una línea recta. Ok. Si me gusta, sí lo vamos a ganar. Sí lo vamos a ganar. Y ganamos, chicos. Ganamos, eh. Ganamos. Esto va a estar súper divertido. Hay que cuidarse un poquito por aquí por las curvas estas pequeñas que... Parecen ser inofensivas, pero han de ser muy, muy peligrosas. A muy alta velocidad. Vámonos. Momento de la verdad. Momento de la verdad. Luego, después de ganar esto, creo que me toca con el subjefe. No sé si puedo hacerle la maldad porque solamente tengo que pelear con este de aquí. Uf, uf. Ultra, ultra, ultra pendejo. No. Todo malió sal. Todo malió sal. El plan no salió como me esperaba. Vamos a volverlo a reintentar. Quiero dejarlo pegado por ahí. Ya vi que es una buena estrategia. Ya vi que es una muy buena estrategia. Se podría ganar por velocidad, pero veo que tiene como que velocidad punta, la verdad. Ok, lo hicimos súper bien. Pero no le pasó nada, eh. No le pasó nada. Coño. ¿Cómo es que no le pasó nada? A cualquiera, a cualquier jugador normal, menos a la IA, pues ya estuviera por ahí con el coche todo destruido. Coño. Bajoncitos de FPS. No me gusta, no me gusta. Ok. Aplicamos nitro en esta línea que es súper, súper recta. Coño. No. ¿Qué hiciste, ultra? ¿Qué hiciste? Ok. Se chocó. Ok. Genial. Genial, genial. ¿Alguna vez tenía que salir algo bien? Acaba de malir sal por ahí, pero todavía tenemos algo de ventaja, por favor. Creo que tengo que cambiar los neumáticos. No estoy seguro porque se me empezó a descontrolar el coche por ahí. Y lo ganamos, chicos. Ganamos, eh. El ultra del futuro interrumpe al ultra del pasado. Bueno, muchachones, vamos a acabar aquí la parte 1 porque vi que el video se me hizo muy, pero muy largo. Así que vamos a cortarlo en dos partes. Esto vendría a ser la primera parte de enfrentarnos a Toshiro. Y la segunda parte se los subo luego, chicos. Así que no olviden dejar su like. Se despide, como siempre, su amigo ultra. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video.